MÚSICA MÚSICA Estamos muy contentos de que estéis aquí hoy en pareja, de que conozcáis nuestro pueblo. Os felicito por vuestro trabajo, por vuestra iniciativa. Yo creo que es una buenísima iniciativa conocer nuestros pueblos, por supuesto a la hora y a las amigas del viaje a la Alcarria, que conocen bien pareja, conocen bien nuestra hospitalidad. Y nada, animaros a que conozcáis mucho más en profundidad nuestra provincia, que os recibe con los brazos abiertos. Enhorabuena por vuestro trabajo y bienvenidos. Cuando hace casi dos meses Modesto y Laura vinieron por la Diputación, pues diciendo, oye, vamos a celebrar el 25 aniversario de proyecto hombre y una de las propuestas es hacer una especie de mini excursión de tres días para recorrer la provincia. Entonces dijimos, oye, pues qué mejor que viajar a Alcarria, que llevamos casi dos años ahí trabajando y que el proyecto sigue adelante y que además conocéis, como ha dicho Javier, nuestra provincia. Con lo cual yo quiero agradecer a Modesto y a todos los profesionales que forman parte del equipo de proyecto hombre el trabajo y el esfuerzo. Y luego a vosotros, porque yo creo que de aquí hay que sacar una experiencia importante. Me decían estos dos días que la cosa va yendo muy bien, que la gente va experimentando, va descubriendo. Y además ve el paisaje, ve los aromas de la Alcarria, ve los bocadillos, la comida y luego el paisaje que es muy chulo. Y además estos dos días os acompaña una temperatura más o menos agradable. Con lo cual, pues todo es conjunto. La Diputación está para eso, la Diputación Provincial. Yo, pues como representante de los diputados provinciales, Javier también ha estado en esa institución mucho tiempo. Entonces, nuestra apuesta, y lo sabemos de esto, es colaborar con la Diputación, con el proyecto hombre. Tenemos un convenio que ahora firmaremos dentro del breve momento para este año y en todo lo que podamos ayudar. O sea, que saquéis una buena experiencia, que lo paséis divertidamente, que conozcáis la provincia. Porque me imagino que muchos de estos pueblos que estáis recorriendo no los habríais visto, nunca no habréis venido. Pues vamos a seguir haciendo cosas porque esta ruta va a quedar ahí plasmada. Con casas nuevas al lado de otras en ruinas y una fonda en la plaza principal. La plaza es amplia y cuadrada y en el centro tiene una fuente de varios caños con un pilón alrededor y un olmo añoso. Olma, le llaman, porque es redondo, copudo, matriarcal. Un olmo tan viejo quizás como la piedra más vieja del pueblo. Una fuente en la plaza y una olma vieja. Una cigüenea pasa sobre pareja. En torno a la fuente las mujeres aguardan para llenar sus cantarillos y sus botijos. Las mujeres llevan el cántaro en la cadera y una caña hueca al hombro. La caña la usan para girar el agua que cae de la fuente a dos varas del borde del pilón. Las mujeres de pareja tienen una rara maestría en cazar o mejor en pescar el agua sin que se les caiga una sola gota.